Lo más fácil de domar es esta oferta. Heladera con Freezer Whirlpool con crédito Garbarino en sólo 18 cuotas de 245 pesos con 50. Garbarino, garantía de confianza. Peña lastró con Legrani. Se ha formado una familia. Pero lo importante no son los 20 pesitos que se ahorró Peña en Morphe gracias a la invitación de Mirta. Sino que era la primera vez que la señora lo invitaba a su programa a lastrar. Porque Fernando vivía matándola y Mirta le tenía miedo. Pero ahora todo eso quedó atrás. Porque hoy le fue tan bien que antes de terminar el banquete, para el momento del brindis, Mirta y Fernando ya estaban cola y calzón. Y Peña le dejó a la señora sus mejores deseos. Hacemos un brindisco. Si ves el programa, sabés que en un momento hay que brindan... Cabeza y culo. O no follará ninguno, decía mi abuela. Ah, eso se conocía. O no follará ninguno. Vamos. Ahora entrás a follar. Pero para los que no estaban enterados de por qué Mirta le tenía miedo a Peña, les recuerdo... Las constantes amelazas del actor. Señora Mirta Legrán, yo iría a su casa para almorzar con usted. Yo no me quiero morir. Eso sí que es el fin del mundo. Pero ella le dijo que no me va a invitar. No, dice que no. Y tiene razón, porque yo un día dije, y lo sigo sosteniendo, o sea, sigo cavándome la fosa, que yo un día que vaya... Mirá, ¿por qué? Qué boludo lo dije. Me iba a sentar todo prolijito y en un momento iba a agarrar la mesa de vidrio y le iba a tirar y me iba a ir. Ahora, con lo parané con eso, si te invita al programa, ¿tirarías la mesa? Y ahora sí. Todos estarían pendientes de que tiras la mesa. Y ahora sí. ¿Lo harías? Sí, claro. La cosa es que después de amigarse con Chiche y darle de comer también a otra gente divina que vivía reventándola, ahora la señora decidió que era hora de dejar de lado los resquemores con Peña, antes de que le llegue la hora a ella. Y con la tan esperada invitación de Mirta, Peña se agrandó tanto que al lado suyo su perro parecía una miniatura. Y ya de entrada, Fernando le quería manejar el programa a la señora. ¡Adelante, Fernando! ¡Ay, qué divina! Primero, un abrazo. Bueno, bueno, bueno. ¡Bravo! Muy bien. ¿Te doy un favor? Sí, señor. La vueltita. No. Sí, la vueltita. No, no, yo no doy más vueltita. Los dos. No, no, no. Juntitos. No, no doy más vueltita. Los juntitos. No me vas a hacer hacer lo que no quiero. No doy más vueltita. No, señor. ¿Y yo la doy? Vamos a llevar. Sí, vos da la vueltita, sí, vos da la vueltita. Yo ya estoy muy grande para dar vueltita. Permítime. Espera, deja la foto. Porque es muy importante. No me des instrucciones. No, ahí ya le dije. ¿Y con Delía qué te pasó? Fue telefónico eso, ¿no? Sí, fue telefónico. ¿Te parece hablar de esto? Pero hay que hablar de todo, Fernando. Sí, pero yo ya lo pánico. ¿De qué querés que te hable? No, no, de todo. Déjame libertad a mí también. Sí, obvio, cómo no. Para preguntar lo que quieras. ¿No te drogas? Sí. ¿Con qué, con qué producto? Vamos, después de la pausa te cuento. Te cuento con qué me drogo. No me hagas difícil las cosas. Quiero un corte cortito. No, no, te lo cuento después. No, 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 dable. Termina, termina. No, te lo cuento. No, porque es largo. Nos vamos a ir a la mierda. Somos dos caprichosos inaguantables. ¡Rajé, monero! No, señora, no diga que Fernando es insoportable. Porque sería como decir eso de usted misma. Sí, son igualitos. Re igualitos. Y después Peña se despertó. Soy un hombre muy inteligente. Soy loco. Sos un tipo inteligentísimo. Sos un gran actor. Sos una personalidad. No te pareces a nadie. Fuera de lo común. Vos sabés que sos así. Y usted también es un domingo, digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un sonrisado, Mirta Legrán. Un poquito. No, yo siempre muestro los dientes. Y vos aquí no mostrás los dientes. Mi sonrisa es así. A mí me gusta cuando decís, pido disculpas públicamente. Me encanta. Me gusta estar en todo. Por eso. Yo soy una mujer grande. Pero me gusta estar en todo. Saber todo. Yo también soy una mujer grande. Al final no me quedó claro nada. Porque ahora Peña se cree Mirta. Pero hace un tiempo decía que Mirta era... Como su mamita. Un verdadero monstruo. Y ojo, porque no lo decía solamente Peña. También lo decía alguien que supuestamente la conoce a Mirta muy bien. Tu madre, yo la de chico la adoraba. No me perdía un programa. Pero hay una cosa que tiene opinión mía. Como era mi mamá. Tu hija es un monstruo. Claro. Con todo lo que quiere decir un monstruo. Sí, sí, sí. Tiene muchísimas cosas buenas. Tiene muchísimas cosas fatales que vos las habrás sufrido. Es una señora que está en todo. Es más, ahora te va a llamar. Te va a decir, ¿cómo permitiste que yo? No, no, no. Yo le quiero mandar un beso. Y viendo que con la hija de Mirta se entendía como con una hermana. Peña se sintió todavía más reafirmado en sentir que la señora es su mamá. Y hoy en el almuerzo casi que terminan haciendo terapia de familia. Le traje regalos, pero a mil. Mirá, mirá lo que es eso. Como yo no tengo madre. Es como alborzar con mi madre. Todo le ponés sal en seguida. Antes de probar, ¿eh? Sí, soy... Sí. Bueno, después... Basta, basta. Te hace mal tanta sal. Mamá se murió. ¿Era autoritaria? ¿Cómo vos? Yo no soy autoritaria. Sí sos. No. Sí sos. Es decir, me estás cagando pedo. No, no soy esa argentona. Sí sos. No, no soy. No me hagas ser lo que no soy. Grande, ¿por qué querías venir a este programa? Tenías tanto interés en venir. Y querías venir solito, ¿eh? Sí, obvio. Está bien. Ahí estás solito. Bueno, pensé que me iba a dar... Ah, sí. Bueno, bueno, que está bien, que se cumplió. Está solo. La saliva no contagia. Yo no tengo miedo a Dios. No, ya lo sé, pero le digo a la gente. No, pero le digo a la gente. ¿Por qué quería venir? Porque te amo. Obvio. No olvides que te odio. Pero Peña no quería defraudar a su público, así que... Por poco deja libre el horario de los mediodías de América. Aunque me parece que o la señora estaba avisada acerca de un chistecito que le iba a hacer Fernando, o dispararle un tiro a Mirta es más fácil que la tabla del uno. Bueno, ahora te voy a pegar un tiro. ¡Oh! ¡Gordo, gordo! Si te quedas sin balas, acá tenés un servidor. ¡No! Me gustó acá porque mi equipo de producción insistió. Yo tenía cierta resistencia. Decía, ay, no sé, porque es muy zafado, porque por ahí es indomable, inmanejable. Y ha sido muy lindo este reencuentro. Me alegra muchísimo haberte invitado. Bien, chicas, bien por haber insistido. Muy bien. ¡Por fin una, abuela! Ché, todo muy lindo. Pero ¿alguien sabe si Peña volvió a su casa después del programa de Mirta? Digo, porque me parece que hubo alguien que lo estaba esperando a la salida. Luis de Lía. ¡Durísimo! ¡Désame! A ver. Bueno, buen encuentro. Primero... Un buen encuentro, está bueno. Un buen encuentro, más que nada, un encuentro difícil, lo que se dice un desafío, hablo lo digo en serio, para una mujer como Mirta Legrán, como conductora, tener a Fernando Peña, puede pasar cualquier cosa. Ella estaba asustada, ya no lo quería llevar, la corrupción dijo que lo lleve, bueno. No, hay momentos de que no se salía porque son iguales. No, 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 sí, 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 no, 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 no. Seguro sería. Realmente parecía... ¿Qué te das? ¿Con qué producto? Parecía diálogo en serio de madre e hijo, viste, que es decir, un mandoneo del otro nombre. Uno parece, en el caso de Mirta Legrán, parece la señora estructurada, ¿no? Que jamás se va a correr determinados límites. Y Fernando, perdón, y Fernando parece lo contrario. Y sin embargo acá... No, la verdad que se respetaron tan, tan como buenita, se respetaron mucho, pero igualmente la pregunta, vos te drogas, no me parece necesaria. Ya sabemos. No, claro, ya la vemos. Pero es para provocar un efecto, es para provocar un efecto, es porque sabés que Fernando Peña te va a contestar algo. Bueno, pero ella habla de todos los temas que... Siempre mientras te pregunta de todos los temas que vos hablaste o te pasaron alguna vez en la vida, o sea, a veces nos dicen, y lo de Delía, ¿qué fue? Claro, ya se sabe todo, pero ella quiere que se lo cuentes a él. El público se renueva. ¿Cómo es que hace Noriega Peña? Tocas enter y sale todo Google. Y quedó claro también algo, que seas quien sea y aunque alguna vez hayas visto yo a Mirta, no voy, porque todo el mundo termina con ganas de ir a Mirta, todos. Es como una... No tiró la mesa al final. ¿Cómo? ¿Por qué no tiró la mesa, Peña? A mí me gustó... No, porque no era de vidrio esa. A mí me gustó. Porque cambiaron de mesa, eso es un tema de batir también. Estaba lachada. Porque es una mesita redonda, chiquita. Cuando hay menos invitados, ponen una mesa más chiquita. ¿Para qué vas a poner la mesa grande? Si no, parece que te faltaron invitados, está bien. No, pero... Mirá para Lili cómo está el tono, ¿eh? Y cuando vos ponías la mesa grande, estaba nada más que un tipo... Estaba Menem acá y ella nada más. Y quedaba feo. Y quedaba feo. A mí me gustaba. A mí me gustó la parte que ella le dice, vos sos una persona fuera de lo común. Y la imagen mostraba a un tipo que tenía una especie de alfombra fersa en la cabeza. Dos candelabros en la oreja, se está echando el anillo. Que ni yo encontré esos anillos. ¿Cómo te hice cuenta, Mirta? ¿Por qué lo decís? ¿Cómo te dio cuenta? Bueno, hubo una parte que no sé... Acá no la vimos recién, pero hubo una parte que sacó un revólver y le apuntó. Sí, sí, la mostraron. Ah, la mostraron recién. La apuntó directamente y yo dije, bueno. Dije, ahora es una pistola de agua verde y le tira agua y la mancha. Y pensé... Es una peña que necesita más que un revólver para matar a Mirta. Sí, un poco lo hizo como pensando en los diarios. O sea, que mañana en el diario sale y salgo yo así. Estaba en los portales. La pregunta, la pregunta te drogas. Es una pregunta para tapar los diarios. Igual que la que les hicieron a Cristina en la conferencia de prensa. La pregunta es así. No sé, el tema de... No me voy a recordar. Era un traidor. ¿Roberto? Era un traidor. ¿Roberto? Era un traidor. ¿Roberto? Pará, pará. Vamos, chavo, pará que te... ¿Quién a...? ¿Quién a...? ¿Es un traidor? Acá hay dos temas. Un tema y... No, el tema... El tema de... El tema ya me acordé. El tema sobre psicobos... Nada peor que querer volver de esto. Sobre psicobos tiene un perfil de traidor. Digamos, son preguntas para tapar los diarios. Chavo, ¿te drogas? Estamos todos pensando qué carajo te pasó. Ya no importa, chavo. Escupió todo el celular. El chavo, nunca me drogué ni me volvería a drogar. ¡Listo! Bueno, a ver. Roberto, así como Peña hizo la jodita con la pistola, a Mirta puede ir a otros programas y hacerle otra jodita. Por ejemplo, a Susana la puede amenazar con un talle small. ¡Digo! O puede ir a la de Canosa con una lámpara solar. ¡Loco! ¡Claro! Jodita, ¿qué puede hacer? Al negro oro con un blanqueador. ¡Qué plato, Dios mío! A Chiche no lo puede amenazar con algo. Cualquiera se le muestra y dice, bueno, vamos a ver cómo es esto. Y abre todo y pasa un informe. Con la verdad. Al Chiche lo amenaza y dice, habemos esto después de un informe. ¿Tenés eso, don? ¿Qué tiene hoy? ¿Tenés más cosas? Arbiaco, lo juro. Sí, pero tenés que pagar. ¡Loco! Bueno, nuestro pendejo de Miratv, aquí está. Aquí llega.